En la actividad incrementó en horas de la noche y parte de la madrugada. Dentro de lo que se tiene evidencia es la ocurrencia de varios flujos piroclásticos alrededor de la 1.30 de la mañana. Adicional, los flujos de lava alcanzan una distancia del cráter hacia las faldas del volcán aproximadamente de 3.000 metros. Hasta el día de hoy en la mañana tenemos las alertas declaradas departamentales en color rojo en Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeque siguen en color amarillo y las municipales las tenemos en alerta roja en Escuintla, Alotenango está en alerta anaranjada y Epocapa y Santa Lucía, Cotzumarhuapá municipalmente están en color amarillo.